¡Holís! ¿Cómo está toda esa gente perfumada? Hoy les traigo perfumes para cortar con la dulzura. Si te interesa, quédate. Soy Simple y Noelia. Espero estén súper súper bien, con ganas de ver este video de fragancias frescas. ¿No? Porque ustedes, en uno de los comentarios, me dejaron dicho, una de ustedes, le agradezco el comentario, yo siempre les digo anotado, porque yo voy anotando ideas. Me dijo, ¿sabes qué, Noe? Ando buscando fragancias frescas, veraniegas, pero viste que siempre alguna tiene algo dulce. Y es verdad. Últimamente la vainilla está por todos lados y si no es un dulce fresco tirando por la vainilla, tiene azúcar, tiene lo dulce de la fruta, tiene caramelos, tienen gomitas, porque vieron que muchos tienen esos sabores gourmand que aparecen. Y bueno, y se como se termina siendo dulces. Entonces, fui a mi colección de perfumes a buscar fragancias frescas. Les cuento que yo, cuando ella me comenta esto, le digo, mira, yo desde el año pasado tengo en mi cuadernito de ideas un video que lo iba a titular, que fue como es este video de hoy, perfumes para cortar con tanta dulzura. ¿Vieron como la publicidad de la Sprite? ¿Qué es cortado? ¿Del Sprite o de la Pasa de los Toros? Una gaseosa así que corta con tanta dulzura. Bueno, esa es la idea. Cortar con tanta dulzura, con fragancias cítricas, frescas, amaderadas, herbales, verdes, bueno, de todo. Así que bueno, traté de buscar fragancias que como les digo no tenga vainilla y más allá que algunas tienen vainilla, no está tan presente, ¿no? Como que está ahí como para darle capaz que un poco de cuerpo a la fragancia, pero como que no es un ingrediente principal, ni una nota que destaque. Antes de arrancar, labial. Por siempre me dicen Noelia, labial yo me olvido. Hoy les cuento que es un invento. Estoy muy noventosa, ¿no? Como verán con este marrón. ¿Por qué? Agarré de delineador de labios este delineador de ojos de abón. Se lo vi como idea a Luli Poggio, Julieta Poggio. No sé si la siguen de Gran Hermano. ¿Están mirando Gran Hermano? Yo sí. Ya le subí en mi Instagram, que si no me siguen, es Simply Beauty Noe, los perfumes que estuve mirando que usan las chicas. Así que bueno, si quieren vamos a hablar de eso en algún perfumate. Bueno, y bueno, Julieta Poggio, ella dijo, y ahora hace poco lo vi en un reel, que ella usaba un delineador de ojos para los labios. Ella mostró uno de la marca Zulu. Y dije, yo tengo un marrón así de ojos, entonces ¿qué hice? Este delineador marrón, delineé y luego puse un brillito. Ella usó un brillito mucho más claro, yo quería un toque más noventoso. Entonces usé este brillo de Amodil Colors, que es en el tono Espresso. ¿Ven? Que es súper marrón. Esto es los 90, o sea, de una forma impresionante. Y como me había quedado muy marrón, ya dije, esto es demasiado, porque estamos hablando de perfumes frescos, mi outfit no daba. Le puse nada. Un toquecito en el medio de este labial de Millanel, que es de la línea Millanel Vegana Beauty. Creo que es el rosa. No tengo el color. Sí, sí, creo que es el rosa o el nude. No lo veo por acá, pero bueno, es así. Es como un... Es más, yo creo que este color era más claro. Estoy por blanco y yo le mezclé algún color para hacerlo un poquito más oscuro. Pero bueno, nada, de ese invento me salió este tonito con brillito. Porque bueno, queda lindo, me parece, en los videos el brillo. Yo soy más de los labiales mates, pero bueno, un poco de brillo queda bien acá. Así que bueno, arrancamos porque yo me pongo a hablar, a hablar, a hablar. Y nuevo, arrancamos con estos perfumes, que tengo 15 perfumes frescos. Bien, el primero que les quería traer es, que para mí es, esto corta, corta la sed. Esto corta la sed, corta el calor, corta la dulzura, corta todo. Clinique Happy Heart. No, 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 no. Qué fragancia que me encanta. Es súper cítrica. Tiene algo... Ay, no, me encanta. Tiene pepino, o sea, como una ensaladita fresca, divino. Tiene, a verles, rápido, pepino, mandarina, jacinto del agua, zanahoria, maderas blancas, sándalo. Me encanta esta fragancia para el verano, para los días de mucho, mucho calor. Es riquísima, súper refrescante. Hoy la palabra refrescante creo que va a aparecer 19 veces, empecemos a contar. Voy a estar divina, aparte tiene muy buena duración y como que prolonga esa sensación de limpio, de fresco sobre todo. No de limpio, sino de, ay, tengo mucho calor y necesito ese baño de frescura. Ahora, sin duda, Clinique Happy Heart lo tiene. Voy a tratar de hacer uno y uno, uno económico, uno no tanto, como para ir mechando fragancias. Porque, bueno, sabemos cómo está la situación actual. Así que vamos a tratar de rebuscarlas como sea y estar siempre súper bien perfumadas. Gracias a Dios tenemos cantidad de opciones. Bien, el próximo es un perfume que yo hace rato que lo vengo nombrando. A ver si lo encuentro acá. Ay, tengo una caja acá llena de fragancias. Acá está. Tiamé Nuit. Esta fragancia que, nada, la voy a empezar a usar ahora con dos días más de calor. Ya la estuve usando en invierno. Ah, no, no. No, 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 no. Lo rica que es esta fragancia tiene un jazmín, como un neroli. Es como un neroli. Les cuento las notas rápido. Tiene, bueno, notas verdes, limón, naranja, rosa, jazmín, vainilla, miel, ámbar y más. O sea, tiene un montón de notas así como dulces. Pero en realidad es un ramo para mí de jazmines con nerolis, fresco, bañadito así con limoncito. No, no. Exquisita. Me encanta, me parece hasta delicada, sofisticada. Más allá de ese lado fresco que tiene, que a veces las fragancias frescas no son, digamos, usadas para momentos especiales. Yo siento que es una fragancia para, si tuviera mejor duración, para un evento de mediodía, tipo casamiento en el campo. O, calor, mucho calor, esos que te dan de souvenir los abanicos porque te vas a morir de calor. Bueno, esta fragancia, nada, te súper, súper viste porque tiene ese lado, como les digo, fino. Pero mantiene un lado fresco que a mí me encanta. Me canso de, no me canso, no me canso de recomendarla. Ustedes me la recomendaron un montón de veces hasta que la compré y estoy enamoradísima de esta fragancia. Así que, vibras, vibras de Light Blue de Dolce & Gabbana. O sea, si te gusta esa fragancia, si sos de ese estilo, va. Vieron, yo siento que Light Blue es una fragancia que se usa mucho en eventos de verano. Bueno, bueno, acá tenemos una opción más económica. La próxima que les traigo es Green Tea. Green Tea de Elizabeth Arden. No, miren. Me encanta. Me encanta este aroma a profesora, digo yo. Mi hija lo dice, en realidad. Que tiene aroma a profesora, sin duda. Tiene té verde, obvio. De nuevo, es otra fragancia que me pasa lo mismo. Siento que son fragancias frescas que cortan con tanta dulzura, pero mantienen la elegancia. A mí esta fragancia me resulta muy, muy elegante. La mayoría de las fragancias que les voy a traer no tienen mucha, mucha duración. Más de cuatro horas, cinco, con toda la furia. Pero, nada, son fragancias para tener en la cartera, para reaplicarte, para sentirte renovar. Esa vívera, digamos, fresca que necesitas cuando hace mucho calor. Es como un poquito verde. También tiene cítricos. Voy a leer. Tiene esa Green Tea de Elizabeth Arden. Tiene un millón y medio de notas. Tiene un bouquet floral gigante. Porque, bueno, es muy de esa época de los noventas. Donde había muchísimas flores en la composición de la fragancia. Pero, lo que más sentís, como les digo, es helado cítrico, floral, como si fuera un bouquet floral con notas verdes. Divina. Bien. Les cuento que es un cítrico aromático que tiene menta, ruido barbo, cítricos, jazmín, hinojo, clavelte, verde, bueno, musgo de roble, almizcle, de todo. Pero así. Fresca. Delicada. No me parece que sea una fragancia sutil. ¿Por qué te la sienten? Siento que es una fragancia versátil. Para épocas, como les digo, de mucho calor. Fácil de usar. Muy, muy llevadera. Divina. Divina para cortar con la dulzura de estas épocas tan dulces y tan gourmand. Cuando necesitamos algo más cítrico, amaderadito. Divino. Bueno, y ahora otra versión económica. Dijimos una y una. Valeria de Valeria Massa. No, no, no. A mí me enamoró. A mí esta fragancia la compré. La compré yo. Yo de acá la siento y siento floral. O sea, yo de acá siento una fragancia floral fresca. Limpia, almizcle. Pero cuando te la aplicas, tiene una salida cítrica que, nada, corta con toda la sed, corta con la dulzura, totalmente. Como esa publicidad. Pero es súper luminosa, súper luminosa. Creo que tiene bergamota. Les voy a leer las notas. Tiene pomelo rosado, bergamota, rosas, jazmín, litchi, amber mask y maderas. Y es, no sé, yo la siento muy, como les dije, sofisticada, floral, fresca y luminosa. A mí me eleva el espíritu. Me parece súper, súper positiva. Y de nuevo, otra fragancia que la siento sofisticada. Me pasa que no siento que es un floral o una fragancia fresca. A mí me pasa con light blue que yo no la siento sofisticada. Me pasa eso. No siento que sea una fragancia que yo diga, ay, qué sofisticada. No. Esta yo la siento sofisticada. Tiene ese lado floral, pero súper pensado para que sea fresca. que le da como un equilibrio entre lo fresco, refrescante, ¿no? Fresco de refrescar, con la idea de refrescar en tu día a día, pero manteniendo esa elegancia que siempre tiene Valeria Massa. Es como que uno piensa en Valeria Massa y piensa en elegancia, ¿no? En delicadeza. En todo eso lindo, regia siempre ella. Tan, tan luminosa. Bueno, así es su fragancia. Bueno, y ahora la que les traigo, vamos a ir poniendo por acá, es una y una, dijimos. Donna Karan New York Women. Esta fragancia, que ya es un clásico. Es un clásico de verano. Es un clásico floral. Es cítrico. Creo que es cítrico-aromática. Ay, qué... De nuevo, es como meterse un chapuzón en la pileta. Cuando tenés mucho, mucho calor, salís, te refrescás y te tomás un jugo de frutas cítricas, ¿no? Un jugo de pomelo, naranja, mandarina. Es exquisito. Bueno, les cuento que tiene entre sus notas hojas de tomatera, naranja, mandarina, chabacano, casi, nenúfar, eliotropo, narciso, bueno, abedulga, musas, sandalepachuli, ambargua. Un montón de notas que nos dan una fragancia, como les digo. Muy, muy veraniega. Me parece que es tan rica, ¿no? Que por eso fue un éxito. Porque son esas fragancias de verano que te salvan, que te las llevas de vacaciones y va súper bien para los días de mucho calor, que cortan con la sed, que cortan con el calor, que cortan con la humedad, que necesito cuando a veces tenés mucho calor en la playa y necesitas algo que te refresque. Esta fragancia es como ese lado herbal que tiene y lo cítrico. Más allá que tiene unas flores, pero es una fragancia súper cítrica, verde, aromática, refrescante. Así que Donna Karan New York Women, yo creo que muchas la conocen. Si no la conocen, se las invito a que la prueben porque es un clásico ya. Bien, y ahora otro de la línea económica. La verdad que estos ya no están tan económicos porque son, bueno, importados porque es Benetton y es United Dreams Forever Green Her. Ya tenemos reseña de este perfume en el canal. Y repito lo que dije ese día. Es una fragancia floral, blanca, verde. Yo os digo que es como un smoothie verde con un toquecito dulce. Capaz que se los dan ese, tiene gomitas, tiene como notas de golosina. ¿Vieron cuando uno hace un smoothie verde y le pones edulcorante? Algo así. Las notas me pasó con este perfume que cuando yo leo las notas no lo veo reflejado en el aroma que siento. Entonces, por eso a veces yo digo esto de, a veces me gusta leer las notas, porque las notas es como que me hace en cierta forma imaginar el aroma. Pero a mí me pasa con esta fragancia que yo leo las notas y veo manzana verde, manzana, les digo, manzana verde, bueno, bien, bergamota, bien, pera, limón, grosellas negras, flores blancas, notas dulces, almizcle y cedro. Y yo digo, acá me está faltando, no sé, algo verde, me falta una hoja de algo, me está faltando un pepino, algo más, como les digo, de smoothie. Y yo digo, hasta algo acuático también, ¿no? Ay, es divino, divino. Me encanta, es una fragancia exquisita que, bueno, tiene ese lado dulcecito, pero sin duda es una fragancia para refrescar, para cortar con tanta dulzura. Más allá que, como les digo, tienen esos toquecitos dulces, pero están ahí como para endulzar apenas, ¿no? Pero es súper verde, fresco. Divino, divino para los días de mucho, mucho calor. Así que, bueno, si quieren saber más, los invito a que vean mi reseña. Bien, ahora les traigo L'eau quenso pour femme. Antes era L'eau par quenso, cambio. Ahora es L'eau quenso pour femme, esta fragancia acuática. Miren, ya el envase nos dice qué es lo que vamos a tener acá. Una fragancia así, transparente, agua, refrescante. Tiene entre sus notas, les cuento, lilas verdes, mandarina, carrizo, que es como un pastito, menta, pimienta rosa, violeta, pimienta, nenúfar, durazno, amarilis, rosa, vainilla, cedro y almizcle blanco. Esta fragancia, la verdad que yo no sé por qué no la uso más. Me pasa, es una fragancia que me encanta. De nuevo, no dura mucho. Pero a mí me encantan tanto los florales acuáticos, sobre todo en verano. Que digo, ¿por qué no huelo a esto todo el verano? Es muy mi estilo de fragancia floral acuática. También con su lado sofisticado, con su vibra fresca. También tiene un puntito como picocito, lo tiene. Yo no sé si se le tiene pimienta, rosa, pimienta. Tiene ese lado verde también. Todo eso mezcladito nos da una fragancia única. Es un aroma especial, no es un aroma estándar, no es un aroma que uno encuentra fácilmente. Es un aroma de diseñador con la firma de Kenzo. O sea, esto es algo especial. No es un aroma cítrico más o acuático más. No. Tiene personalidad. Así que nada, las súper recomiendo para que las prueben si te gustan los florales acuáticos y esa onda Kenzo que está acá súper súper presente. Y estas son todas las fragancias, 15 fragancias que les quería traer para cortar con tanta dulzura, para buscar fragancias frescas que en la mayoría no tengan de esa vainilla o ese lado gourmand que a veces nos agobia, sobre todo en los días de mucho, mucho calor o mucha humedad. Me parecen ideales. Así que bueno, me cuentan en los comentarios qué fragancia ustedes usan para cortar con tanta dulzura. Gracias por haber llegado hasta acá. Gracias por su like. Gracias por su comentario. Gracias por suscribirse si no están suscriptos. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.